Vamos a revisar entonces ahora la tabla de contenidos donde vamos a iniciar con la unidad 1 en los procedimientos de verificación y vamos a proceder a revisar los temas correspondientes a las cuantías, cantidad de refuerzo, ganchos estándar, longitud de desarrollo de ganchos estándar y empalmes por traslampo. Todo esto para entender las generalidades comprendidas en nuestra norma en el título C para proceder posteriormente a definir las características de cada una de las vigas en los sistemas con capacidad de energía moderada, especial y mínima. En cuanto a los procedimientos de verificación, la norma NSR10 en su título C tiene consignados los requerimientos para el diseño de vigas y viguetas donde se encuentran temas tales como las detalles del refuerzo, el diseño a flexión, el diseño a cortante, las longitudes de desarrollo y los requisitos de diseño sismo resistente entre otros. Con el fin de estandarizar y recopilar dichos requerimientos, se tienen varias hojas de cálculo en las que vamos a trabajar y que usted encontrará al final del curso para poder unificar estos criterios y apoyarse en los diseños y desarrollos que usted tenga en sus proyectos. A continuación se procederá a explicar la información contenida en cuanto a las cuantías, cantidad de refuerzo, ganchos estándar, longitud de desarrollo correspondientes a las vigas y viguetas. En cuanto a las cuantías, dado que la falla por compresión se presenta de manera súbita por aplastamiento del concreto en vigas con secciones sobre reforzadas, es decir, con excesiva proporción de refuerzo, es necesario diseñar secciones subreforzadas con escasa proporción y refuerzo para que fallen por tensión, ya que esta es una falla más controlada en donde se presentan agriotamientos y deflexiones visibles previos al colapso. Por lo tanto, el refuerzo suministrado en una viga debe ser mayor o igual a la cuantía mínima, pero no mayor a la cuantía máxima, que se halla con base en la cuantía balanceada, donde se diseña para una falla simultánea del concreto y del acero. La cuantía mínima, según lo establece nuestra norma en C1051, está representada por el área mínima de refuerzo suministrada en una sección de concreto a partir de la siguiente expresión de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo en la página 647. Y encontramos que en esta ecuación está representado ese valor, donde F'c es la resistencia a la compresión del concreto, F'y es la resistencia a la afluencia del acero, B'w es el ancho de la viga y D' es la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción. Sin embargo, en elementos grandes es suficiente colocar un tercio adicional del refuerzo requerido, ya que el acero mínimo o el área mínima de acero sería excesiva en estos casos, según está establecido en C1053. La cuantía de refuerzo de cualquier sección de concreto se obtiene con la siguiente fórmula y se determina como la cuantía será igual al área de acero sobre B por D, donde a su S es el área del refuerzo y B es el ancho de la viga. Reemplazando en la anterior ecuación el área mínima de refuerzo de la expresión C1051, se obtendrá la cuantía mínima de refuerzo como aparece en la siguiente ecuación y donde tenemos dos valores para dos posibles cantidades de acero. Por lo tanto, la cuantía mínima de refuerzo es igual al valor mayor de las dos ecuaciones anteriores. De esta manera, las cuantías mínimas para Fy con un valor de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado en función del concreto, están establecidas en la siguiente tabla, donde podemos revisar las cuantías mínimas de acero dependiendo de el valor de F'C, pasando de un valor de F'C de 210 con una cuantía de .0033 hasta un valor de F'C de 385 con un valor de .0037, llegando incluso hasta un valor de F'C de 560 encontrando un valor de cuantía de .0045. Es decir, que podemos notar que está asociado directamente el valor de la cuantía, está relacionado con la resistencia del concreto.